Entonces, pues hoy es 17 de agosto y déjenme compartirles una pantalla, compartir mi pantalla, ahí va mi pantalla, ¿no? Creo que ya la están viendo la pantalla y ahí tenemos una hojita de Word y podemos, pues, utilizarla a manera de pizarrón, ¿no? Yo creo que lo primero que debemos hacer es agradecerles a todos que estén por acá, darles una bienvenida a este nuevo ciclo escolar, ¿no? Empezamos en agosto, vamos a acabar en los últimos 10 de diciembre o los primeros 10 de enero, ¿no? Depende de cómo nos agarran las prisas. Nuestra materia se va a llamar resistencia de materiales. Y, bueno, pues, por si alguien tuviera la duda, este, pues, yo tengo un nombre un poquito largo, ¿no? Este, me llamo Saído Mar. Fíjense que, este, quién sabe, yo creo que mi papá no tenía nada que hacer o mis papás no tenían nada que hacer y se pusieron a ponerme más nombres, ¿no? De los que normalmente las personas usan. Entonces, pues, eso, este, a veces dificultaba, ¿no? Cuando yo iba en la primaria, tenía que escribir mucho para, 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 cuando nos pedían que escribiéramos nuestro nombre. Bueno, resulta que algún tiempo después se nos ocurrió esto de andar comunicándonos por correos electrónicos. Entonces, mi correo es oelos.tk.gmail.com. Y, bueno, la intención es de que todas nuestras clases de esta materia, pues, las empecemos a grabar, ¿no? Entonces, también, pues, doy otras materias, ¿no? No solamente me dedico con ustedes, sino que también, pues, doy otras materias y también doy resistencia de materiales a otro horario. Entonces, por ahí, pues, tal vez valdría la pena que nuestras clases o nuestros videos queden grabados y tal vez vas a ver antes del video o en las primeras letras del video algo que diga así como 16 horas, ¿no? Porque, pues, hay grupos a otra, a otro horario. Pero, bueno, pues, más o menos nosotros vamos a estar prácticamente llevando esta materia a las 16 horas. Fíjense que vamos a tratar de subir nuestros videos, prácticamente todos, a un canal de YouTube. Que se llama Saíd López, ¿no? La verdad creo que en YouTube creo que no tengo acento, pero es lo de menos, ¿no? Tú le pones ahí al buscador de Google, Saíd López, YouTube, y este, yo creo que me vas a encontrar por ahí. De seguro también hay otro Saíd López en algún otro lugar del mundo. Y por eso, este, pues, por eso tenemos más apellidos o más nombres. Pero yo creo que va a ser identificable, ¿no? Y por ahí te metes a ver dos videos y yo creo que sí te vas a identificar. De repente por ahí mi logo es algo así, ¿no? Como un, como un, eso, eso en realidad es una disipación de presiones. Algún día les platicaré qué significa eso, ¿no? Pero es, es cómo se disipan las presiones adentro del suelo. Porque resulta que yo también doy esa otra materia que se llama mecánica de suelos. Entonces por eso se llama suelos TK, pues, porque es en la escuela en la que estamos, ¿no? Bueno, entonces nuestra materia se llama resistencia de materiales y la esencia es de que esta materia, pues, sea una continuación de otra que tal vez ustedes vieron por ahí en el semestre pasado, que se llamaba estática. Y que para algunos de ustedes les dio muchos dolores de cabeza, para algunos otros no tantos, para algunos otros fue como pan comido, pero para algunos, pues, incluso hasta los puso de cabeza y los puso a, a, a tratar de entender esos conceptos que por ahí nos regala la física, ¿no? Por ahí nos la regala la física. Tal vez ustedes, tal vez ustedes cuando, cuando iban en el nivel medio superior llevaron una materia de física. Es de, es más, yo casi casi podría asegurarles que todos ustedes vienen de una carrera del nivel medio superior que era de, del, de físico-matemáticas, ¿no? Y cuando iban en, en esa materia de física probablemente les explicaron, yo creo que sí, que hay, pues, diferentes, la física la podríamos dividir en diferentes partes, ¿no? Como podría ser magnetismo, como podría ser, este, la óptica, como podría ser, eh, la electricidad. O algunas otras, otras divisiones. Pero una de las muy, muy comunes y más, más, eh, fáciles de entender, una de las más sencillitas, y como es de las más sencillitas, es de las primeras que nos explican, es la mecánica. Mecánica. La mecánica clásica. Porque ya ven que hay personas que le han ido cambiando cosas, pero la mecánica clásica, pues, prácticamente es lo, lo primero que nos enseñan cuando nos enseñan física, ya sea en la secundaria o en el nivel medio superior. Eh, fíjense que dentro de la mecánica clásica, nosotros podríamos por ahí fácilmente identificar a la estática. Es la mecánica de los cuerpos rígidos. Eh, luego la mecánica de cuerpos deformables, vamos a ponerle mecánica. De materiales. Y, pues, por ahí puede ser que también nos encontremos algo que se llama cinemática. O, una pequeña derivación que sería la dinámica, ¿no? Ok. Bueno, pues, resulta que nosotros, el, bueno, el semestre pasado, nos estuvimos peleando con esta materia que se llamaba estática. Y que, eh, para muchos de nosotros, pues, empieza, tal vez, hablando acerca del tema de vectores, acerca de equilibrio. Eh, tal vez después vieron armaduras. Y después vieron otro tema. Ahorita platicamos de ese otro tema que vieron. Porque es un poquito singular, ¿no? Y resulta que, que si ustedes están acá, pues, es porque les gusta un poquito eso de la, de la física, de las matemáticas. Eh, no tanto como, como sus primos, los que se fueron a estudiar ingeniería civil. Porque, pues, es un poquito más, eh, prácticamente un ingeniero civil es un, es un físico aplicado. Eh, pero, pero acá en, en Tecamachalco también, pues, es una historia un poco similar, ¿no? Menos, menos matemáticas, menos física. Pero, pero tiene la misma, el mismo inicio. Y resulta que, pues, estas, estas materias que por aquí te puse. Estática, mecánica de materiales, cinemática. Hay otra que se podría llamar, eh, mecánica de fluidos. Mecánica de fluidos. O lo que los ingenieros civiles conocen como hidráulica. Este, acerca de la conducción de agua, de gases. Eh, pues, son de las materias muy, muy básicas para cualquier ingeniería. No solamente la estudian ustedes, sino que si ustedes tienen algún, algún familiar que está estudiando ingeniería mecánica, ingeniería automotriz, ingeniería industrial, ingeniería en telecomunicaciones, eh, pues, incluso ellos, hasta los de telecomunicaciones, llevan algo de estática y algo de mecánica de materiales. Entonces, son de las materias, pues, muy, muy básicas, ¿no? Prácticamente cualquier ingeniería las tiene. Eh, fíjense que gran parte del, del desarrollo de estas mecánicas se lo debemos a un cuate que se llamaba Isaac Newton, ¿no? Ponganle aquí Isaac Newton. Eh, era un cuate que era, bueno, que yo creo que ha sido muy, 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 este, muy, otra vez. Muy, este, muy importante para nosotros, ¿no? Eh, yo digo que muy importante para nosotros porque gracias a las leyes que nos dejó hemos entendido al mundo de una forma muy, pero muy distinta de cómo se concebía el mundo antes de él, ¿no? Más o menos este cuate, el, el señor Isaac Newton vivió hace más o menos unos trescientos y pico de años. Yo creo que para olvidarnos acerca de su fecha de nacimiento, de su fecha de muerte, lo podemos ubicar por ahí del año mil setecientos, ¿no? Evidentemente que nació como unos treinta o cuarenta años antes del mil setecientos y murió un poquito después, pero digamos que el grueso de su obra está por ahí del mil setecientos. Y el mundo antes de Newton era concebido con ahí algunas ideas muy básicas y muy simplistas, ¿no? Y después de Newton, híjole, se nos abrió el panorama, cambiaron mucho las cosas, y cambiaron tanto las cosas, incluso en su tiempo, que él tiene un nombramiento, un título nobiliario, ¿no? Él sí es un señor ante, ante el, ante la corona británica, él no es un humano cualquiera, ¿no? Él es el, el señor Isaac Newton. Porque pongamos, si yo voy a un restaurante, me dicen, pásale por acá, señor. Pero, pues en realidad nomás es un acto de cortesía, ¿no? Pero ante la corona británica, Isaac Newton sí es un señor, tiene un título nobiliario. Bueno, y eso pasó, pues en gran parte, porque Isaac Newton, pues nos regaló una parte del álgebra, que es muy interesante, o sea, del cálculo, perdón, pero sobre todo lo recordamos por sus tres leyes, ¿no? Por las tres leyes de Newton. Esas tres leyes de Newton resulta que son tan importantes que prácticamente a todos ustedes, casi casi se los obligaron a que se las aprendieran de memoria. Eso muy probablemente los haya hecho sentir mal y se hayan enojado y hayan adquirido una cierta enemistad con la física. Pero, pero sí son bien importantes. Porque gracias a esas tres leyes hemos entendido el mundo hasta el día de hoy, ¿no? Alguien dirá, bueno, pero es que Einstein fue más inteligente. Entonces, pues te diré, ¿no? Porque Einstein utilizó los conceptos de Newton, ¿no? O sea, utilizó el camino que ya le había visto Newton. Y ahora alguien podrá decir, no, pues Stephen Hawking. Pues sí, pero sin Newton no sería nada, ¿no? Entonces probablemente sea una de las científicas más importantes de la humanidad. Bueno. Desgraciadamente cuando vamos en el nivel medio superior, a veces nos piden que nos aprendamos las cosas de memoria y a veces no, ni siquiera razonamos lo que significa. No sé si ustedes recordarán o si les hayan pedido eso, ¿no? Que se acordaran de las tres leyes de Newton. No sé si alguien se acuerde de la primera ley que dice. Es de que los cuerpos se mantienen hasta que otro cambien, ¿no? Como que su dirección o así. Órale. ¿Que las cosas permanecen constantes? Sí, hasta que otro objeto lo cambie. Órale, va. Sí, 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 sí. Tienes la idea, ¿no? Sí, sí tienes la idea. Fíjense, dice la primera ley de Newton, todo cuerpo va a permanecer en reposo mientras no exista una fuerza externa que lo saque de su estado de reposo o de equilibrio. Entonces prácticamente lo que nos dice la compañera lo podríamos resumir como que la primera ley de Newton es la ley del reposo o la ley del equilibrio, ¿no? Reposo. Ok. Entonces fíjense, ustedes se pueden imaginar esto como una canica, ¿no? Una canica encima de una superficie plana. Y dice la primera ley de Newton, bueno, pues si la canica está ahí quietecita, nadie se la va a llevar, nadie la va a... no tiene por qué moverse si no existe una fuerza que le provoque el movimiento. Pueden pasar dos días, tres días o cien años y la canica se va a quedar ahí siempre y cuando no exista una fuerza externa que la saque de su estado de equilibrio o de reposo. Suena bien, ¿no? Suena bien. Y no sé si se acuerdan de otra ley de Newton. La de fuerza es igual a masa por aceleración. Ok, es la segunda ley de Newton, ¿no? Gracias, compañera. Fíjense que lo que nos dice la segunda ley es de que, ah, si no se cumple el reposo, entonces, si esta canica se está moviendo, déjame a ver, a ver si nos podemos imaginar que se está moviendo. Si se está moviendo, entonces, para moverse, requiere que una fuerza que le provoque el impulso del movimiento. Y esa fuerza tiene que ser proporcional a la masa de la canica y al cambio de velocidad que va a presentar. Es decir, a la aceleración que va a tener. Y entonces, si se mueven las cosas, siguen esta ley. Y, 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 qué impresionante ley, ¿no? Perdón, perdón. Perdón, qué impresionante ley. Porque, pues, casi, casi nos dice cualquier cosa que se esté moviendo debe de cumplir con esta ley. Inclusive, inclusive los cuerpos que caen. Pongamos, inclusive los cuerpos que caen, fíjate, aquí está una cartera, ¿no? Resulta que la cartera, ¡ay! Se cayó. Si se movió, si se movió, quiere decir que tiene una cierta fuerza, ¿no? Y, bueno, pues, se está moviendo. Entonces, quiere decir que hay una fuerza ahí. Y, ¿cómo evaluar esa fuerza? ¿Cómo evaluar? ¿Cómo evaluar, pongamos, con qué fuerza está pegándole a la mesa o al escritorio? Bueno, pues, va a depender de la velocidad que tenga al momento de hacer el impacto. Y, entonces, resulta que, que pongamos este, este objeto inanimado, que de repente yo lo dejo en el aire y alguien diría, no, ¿por qué no quedamos que un objeto permanecerá en su estado de reposo? Bueno, pues, sí. Pero la Tierra, la Tierra está ejerciendo una atracción a ese objeto. Entonces, lo va a traer hacia el centro de la Tierra, que es donde hay más masa. Y lo va a traer con una constante de gravitación universal. A esa aceleración a la que la Tierra atrae a las cosas, le llamamos gravedad. Y vale algo así como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Es la constante gravitacional. Pero al fin y al cabo es una aceleración. Entonces, si nosotros queremos saber con qué fuerza va a caer la cartera o cualquier objeto, bueno, pues, nosotros nos bastaría con multiplicar la masa del objeto, que la masa la podemos obtener con una báscula, ¿no? Pues, pues, pesa 300 gramos. Órale. La masa por una aceleración. Nada más que en el concepto específico de peso, digamos que lo que nosotros hacemos es que en lugar de escribir fuerza, escribimos W de peso y en lugar de escribir la aceleración que va hacia abajo, escribimos gravedad. Pero sigue siendo la misma expresión. Fuerza es igual a masa por aceleración. Probablemente ese no sea un muy buen ejemplo, pero no sé si ustedes escucharon las noticias del fin de semana que un motociclista, bueno, no, no, sino muchos motociclistas perdieron la vida, ¿no? Me parece que siete motociclistas perdieron la vida por un choque múltiple en la autopista México-Bernabaca. Resulta que este motociclista o de los que perdió la vida después traía una velocidad más o menos de unos 200 kilómetros por hora. Y resulta que ya había ocurrido un accidente. Ya había ocurrido un accidente y eso le provocó que tal vez aquí existiera un trailer parado, ¿no? Y quieto. Entonces, este cuate que venía a 200 kilómetros por hora, de repente, de esa velocidad inicial, llega a una velocidad final igual a cero. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo pasó esa diferencial? Pues tal vez en el tiempo que le tomó darse cuenta de que estaban parados, ¿no? Entonces, tal vez hablaremos de unos 2 segundos, 3 segundos. Entonces, desde que por la velocidad a la que venía, pues se provoca un diferencial de velocidades y entonces el cambio de velocidad con respecto al tiempo nos va a dar una aceleración. Resulta que si esta persona, en lugar de haber venido a 200 kilómetros por hora, hubiera venido a 20 kilómetros por hora, bueno, pues esta aceleración sería pequeñita, ¿no? Sería chiquita. Pero como venía a 200 kilómetros por hora, pues esta aceleración crece enorme y se vuelve muy, pero muy grande. La consecuencia es de que al momento de impactarse, pues esta, este componente que es la aceleración, pues termina siendo tan grande, tan grande, pues que la fuerza también se vuelve muy grande, ¿no? Y, ah, perdón, me mando ahí a las noticias. Sí, sí, no quiero noticias. Sí, gracias, amigo. La fuerza es también muy grande y entonces al ser la fuerza tan grande, pues resulta que esa persona falleció por el impacto con tanta fuerza. Si hubiera venido a una menor velocidad, se provoca menos desaceleración y la fuerza sería menor. Bueno. Ahí vamos, dos leyes, ¿no? De Newton, dos leyes de Newton. ¿Alguien se acuerda de la tercera? ¿La de reacción y reacción? ¡Órale! Ah, miren, pongamos, podemos poner aquí una persona antes del tanque, ¿no? Alguien por aquí estaba viendo el accidente, ¿no? Porque ya ven que en México siempre hay curiosos. Pues alguien estaba ahí viendo el accidente. Pues ¿qué pasa cuando este cuate se impacta contra lo que estaba quieto aquí? Bueno, pues esta persona también reacciona, ¿no? Y entonces este que nada más estaba viendo el accidente, pues resulta que va a llevarse un golpe con la misma fuerza del cuate que se viene a estrellar. Entonces, como dice el compañero, la tercera ley de Newton es la de la reacción. Otra forma de ver esa reacción podría ser esta cartera que caía, ¿no? Resulta que cuando cae, cae con una cierta fuerza, pero la superficie también va a experimentar una reacción hacia arriba. déjenme poner un último ejemplo para ese. Pongamos, no sé si ustedes han visto que luego hacemos ejemplitos de piñatas, ¿no? Voy a dibujar por aquí una piñata. Bueno, si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre del nodo A, pues probablemente tengamos una fuerza que jala en un sentido, otra fuerza que jala en otro sentido, y la piñata que está jalando hacia abajo. Pero si hacemos el diagrama de cuerpo libre de la piñata, pues resulta que esta piñata está sintiendo una fuerza hacia arriba. Y entonces, en la misma cuerda, en la misma cuerda, se está presentando una fuerza hacia arriba y una fuerza hacia abajo. Lo cual significa que, si le preguntamos al nudo, dice, no, pues me están jalando hacia abajo el nudo. Y la piñata dice, no, pues a mí me están jalando hacia arriba. Es la misma fuerza que está pasando por el mismo elemento, ¿no? Entonces, a toda acción hay una reacción. O, en el sentido mexicano, lo que me hagas te hago, ¿no? Bueno. Ah, pero no solamente se quedó con eso el señor Newton, ¿no? Además de darnos el cálculo, cálculo integral, cálculo diferencial, resulta que todavía le dio tiempo para regalarnos la ley de la gravitación universal. Fíjense que la ley de la gravitación universal es todavía más ambiciosa que esta. De por sí, la segunda ya nos dice un montón de cosas. La ley de la gravitación universal nos diría la relación entre las masas de dos objetos en función de la constante gravitacional es inversamente proporcional a la distancia que hay entre ellas. Y fíjense que con esa ley de la gravitación universal, pues Newton se voló la barra, ¿no? Porque nos permite entender hasta cómo se mueven los planetas y por qué nos atrae el sol y por qué la luna se está alejando y por qué pues de muchas cosas del universo. Entonces, bueno, le damos las gracias a Sir Isaac Newton de esas leyes que nos dio, pero para nosotros, para nosotros, esta acerca del reposo se volvió muy, pero muy importante para nosotros. Porque nos decía esa ley, voy a volver a dibujar mi canica, ¿no? Esta mi canica quita. Nos decía esa ley, mira, si nadie, si no hay ninguna fuerza que venga a sacar esa canica de su estado de reposo, pues va a permanecer ahí. Y entonces, ustedes lo que hicieron el semestre pasado, pues es de que dijeron, ah, pues vamos a construir armaduras, vamos a imaginarnos en las armaduras que hay debajo de los centros, bueno, arriba, perdón, de los centros comerciales o en un taller mecánico. Y de repente, dijeron, dieron un paso más allá y dijeron, ah, pues oye, es que este nodo, este nodo, no quiero que se mueva. Y entonces, como no quiero que se mueva, pues entonces yo le aplico las ecuaciones del reposo. Es decir, tomaban ese nodo y decían, aunque tenga diferentes barras y aunque exista una fuerza que esté llegando al nodo, yo puedo saber las fuerzas que pasan por ese nodo aplicando aplicando sumatoria de fuerzas en X igual a cero y sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Y gracias a esta primer ley del reposo o del equilibrio que nos dejó Sir Isaac Newton, pues nos entretuvimos bastante el semestre pasado, ¿no? Prácticamente todo el segundo parcial estuvimos hablando de fuerzas que se presentan en las barras de una armadura o que llegan a los nodos, cualquier forma de verlo. Y eso pues ya nos dio un buen dolor de cabeza, ¿no? Para algunas personas les digo, termina siendo muy sencillo, para otros se les complica un poco más. Pero nada más hacíamos eso, aplicar el reposo de la primera ley de Newton. Ahora, vamos a regresar, déjenme enseñar. Fíjense que acá arriba nosotros, o yo les había escrito que eso, eso del reposo, incluso hasta le da nombre a nuestra materia del semestre pasado, ¿no? Estática. Es decir, queremos que las cosas estén quietas, que no se muevan, que permanezcan estáticas. Y alguien dirá, pues no tiene chiste, ¿no? Bueno, no, no si tiene chiste. Imagínese, pongamos que la loza que está encima de nosotros, la loza que, donde nos estamos ahorita refugiando de la lluvia, si está lloviendo por tu casa, este, si nos refugiamos de la lluvia por medio de una loza encima de nuestra cabeza, si se cayera, ¿no? Si fuera traída por la gravedad, no, pues eso sería un problemota, ¿no? Nos podría matar. Entonces, pues, en una parte de la ingeniería buscamos que las cosas no se muevan. No en todo, ¿no? Pero en una parte de la ingeniería si buscamos eso, decimos, bueno, pues si vamos a hacer cuevas artificiales para que vivan los humanos aquí, ya ven que en nuestras casas prácticamente son eso, ¿no? Más o menos 10.000 años, pues existían cuevas naturales y los hombres iban y se metían ahí, ¿no? Y se resguardaban del frío, del calor y de un montón de cosas. Pero se acabaron las cuevas naturales y entonces ahora hacemos cuevas artificiales. Y esas cuevas artificiales las hacemos de concreto, de acero, lo que sea. Y algo importante es de que no queremos que se muevan porque la gravedad nos podría generar un gran problema. Así como así como lo que pasó en la línea 12, ¿no? La gravedad hizo de las suyas y terminó por colapsar una parte del puente del metro. No queremos que pase eso, entonces, pues algo tan simple como aplicar sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, pues resulta que no es tan despreciable, ¿no? Sino que más bien vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo bien. Bueno, ahora, el semestre pasado éramos felices o creo que éramos felices, pero muchos de ustedes y de nosotros solamente nos quedamos a analizar esta armadura hasta el hecho de determinar cuánta fuerza pasaba por las barras. Es decir, teníamos nosotros por ahí una armadura y al analizar ya sea los nodos o por el método de las secciones, bueno, nosotros lo que terminábamos diciendo eran cosas como estas, mira. Nosotros decíamos, ah, mira, ya sé que la barra que va de J a P está sometida a compresión y que tal vez está pasando con una fuerza, está teniendo una fuerza de J a P de dos toneladas a compresión. Y también describíamos cosas como que, mira, la barra de por acá, la que se llama MN, por ponerle un nombre, este, se está desarrollando una fuerza a tensión y tal vez se está pasando una fuerza de tres toneladas, por decir algo, ¿no? Y así nos íbamos por toda la armadura identificando qué barras estaban a tensión y qué barras estaban a compresión y éramos felices, ¿no? Sin embargo, pues no nos planteábamos la idea sobre, oye, y la armadura va a aguantar esa fuerza, porque tres toneladas no es tan poquito, ¿eh? Tres toneladas es el peso como de, como de tres autos. Bien, miren, vas a pedirle a Google que él sabe todo. Vamos a pedirle cuánto pesa peso de un aveo. Mira, un auto aveo, bueno, no es una marca, ¿no? Pero no nos está pagando. Pero un auto comercial, el sedán, más o menos pesará como una tonelada, ¿no? Vacío. Ya cuando se suben los humanos, pues, 1.2 toneladas, algo así. Bueno, pues entonces resulta que esa fuerza que por ahí yo te escribí de tres toneladas significa que el peso de tres autos está jalando esa barra. Y viene el otro momento de preguntarnos de oye y la barra vamos a preguntarnos oye, la barra la barra MN que recibe tres toneladas, ¿cómo de qué la ponemos, ¿no? ¿Cómo ven? ¿La ponemos de acero de una sección tubular hueca? ¿O la ponemos de madera? Puede ser que la respuesta simple diga, ah, pues mejor de acero, ¿no? Porque el acero es más duro. Bueno, sí, pero es más caro, ¿no? Entonces, puede ser que la sección que nos estemos imaginando de esa barra de acero probablemente tenga un diámetro del orden de, pues tal vez, siete centímetros o siete punto cinco centímetros, tres pulgadas. Pero, a consecuencia, alguien dirá, bueno, pero si le mejor le metemos madera y en lugar de que sea tan pequeñita, pues que sea de veinte centímetros, de veinte por diez, probablemente aguanten lo mismo, probablemente, ¿no? En acero o en madera. Y puede ser que alguien diga otra propuesta, ¿no? Puede ser que alguien diga, no, pues ¿saben qué? Y si mejor metemos una sección cajón hueca, pero de aluminio probablemente, pues aguante más y diga, ah, yo quiero proponer una sección de quince centímetros. Bueno, pues entonces resulta que ya vale la pena hablar de materiales y de diferentes materiales que se pueden presentar en algún sitio. Entonces, pues habrá que empezar a pensar qué aguanta y qué no aguanta. pero eso del aguante como que es una palabra como que muy subjetiva. Habría que más bien revisar un tema que vamos a ver en nuestro curso que se llama esfuerzos y que significa la fuerza que tienes entre el área, ¿no? Esfuerzo axial. También habría que revisar esfuerzo cortante, también habría que revisar esfuerzo por torsión. Va a parecer que estoy escribiendo la misma fórmula, pero no es la misma fórmula. Luego les platico por qué no es la misma fórmula. Pero al fin y al cabo ya nos empezamos a imaginar, oye, ya sé cuánta fuerza está pasando por esa armadura, pero ahora necesito construirla, ¿no? Y entonces ahora necesito saber de qué material la voy a hacer. Alguien podrá decir, es que la madera, la madera no, ¿cómo con madera? Y hay gente que contesta así, ¿no? Hay gente que contesta así, ¿cómo con madera? ¿Cómo vamos a hacer una armadura con madera? Pues sí, sí hay armaduras con madera. Sí hay armaduras con madera, ya sea viejitas, o no sé si ustedes recuerden, hace, hasta hace unos tres años, eh, en la zona de Chapultepec, había, había, o todavía existe, más bien, nada más que ya está cerrada, algo que se llamaba la, la, híjole, ¿cuál se llamaba? Este, la montaña rusa. Ándale, gracias, gracias compañero. La montaña rusa, ¿no? Entonces resulta que, pues al fin y al cabo es una armadura hecha de madera y se pone interesante la cosa, ¿no? Ya ves que iban los carritos por acá arriba y iba un carrito tras carrito y levantabas las manos y te emocionabas y todo. Y las personas a las que les gusta subirse a los juegos mecánicos dicen que las montañas rusas de madera son diferentes a las montañas de acero porque la madera, digamos, de alguna forma está viva, ¿no? No está viva, ¿no? Pero, pero se hincha con las lluvias o cambia de volumen por el secado ante el sol. Entonces, los fanáticos de las montañas rusas dirían que subirte dos veces a la misma montaña rusa en diferente época es subirte a otra montaña totalmente distinta, ¿no? Porque tienen deformaciones. Y, bueno, pues ahí está un ejemplo, ¿no? Resulta que ahora ya como hubo un accidente por ahí en la feria pues ya la cerraron y ya no se puede subir uno. Digo que los amantes de ese tipo de juegos porque a mí honestamente no me gusta. Ya me estoy haciendo viejito tal vez, pero no, a mí no me gusta subirme esas cosas, pero este, pero a mi esposa sí le gusta, ¿no? Entonces, bueno, algún día me subí. Bueno, entonces vamos a empezar a platicar en esta materia de resistencia de materiales de diferentes materiales y que cada uno de esos diferentes materiales, llámese acero, llámese madera, llámese concreto, llámese aluminio, cada uno de ellos tiene sus propios valores de unas medidas que nos ayudan a identificar su resistencia como podría ser módulo de elasticidad, densidad, peso volumétrico, relación de poazón, resistencia al esfuerzo de compresión, resistencia al esfuerzo de fluencia y un montón de propiedades. Y entonces, en este semestre lo que vamos a hacer es de que le vamos a agregar, además de entender a las estructuras con fuerza, le vamos a ir agregando las propiedades de los materiales con las que las queremos construir o edificar. Y eso se pone más interesante, ¿no? Porque eso de quedarnos nada más con la fuerza pues será un poquito ambiguo, ¿no? Bueno, ahora, déjenme hacer pues por decirlo de alguna forma una pausa, aunque no es una pausa, ¿no? Pero mientras les podría, para que nos rompamos una idea, les podría escribir que que nuestro curso podemos utilizar o yo les sugiero utilizar algunos libros, ¿no? No quiere decir que los tengan que comprar, ¿eh? Ahora, ahora tenemos los PDF, ¿no? Entonces, este, con que ustedes lo logren conseguir es más que suficiente, ¿no? Este, yo creo que hay tres libros que resultan muy comunes para estos temas, el Hebeler, el Bir, probablemente esté mal escrito, pero lo bueno es que si lo buscamos en Google nos corrige, Hebeler, el Biran Johnson y el Timoshenko. Fíjense que estos tres autores, lo más seguro es de que ustedes encuentren un libro de estática un libro de mecánica de materiales y un libro de dinámica de ellos. O sea, los cuates tienen el tiempo para hacer tres libros de las materias más importantes en ingeniería, ¿no? Entonces, habría que buscar para nosotros en específico el de mecánica de materiales. Y, en el mismo caso para el Biran Johnson y el mismo caso para el Timoshenko, ¿no? Alguien va a decir, oye, pero nuestra materia se llama resistencia de materiales, no mecánica. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? No te preocupes. Resistencia de materiales y mecánica de materiales es lo mismo. Es un sinónimo, ¿no? Como mi amigo, mi amigo que le gusta que le digamos Charlie, pero en realidad se llama Carlos, ¿no? Bueno, bibliografía. Otra cosa que usualmente les interesa a los alumnos el primer día de clases es cómo vamos a evaluar. Y yo tengo la impresión de que ahora con tanta tecnología, pues muchas cosas nos la pasamos, ¿no? Entre, nos pasamos las respuestas en el WhatsApp. Entonces, pues, ¿de qué sirve que yo les mande un examen a resolver en hora y media? Si muchas veces se lo terminan WhatsAppeando, ¿no? Es como que yo no le veo mucho chiste a eso. Entonces, mejor lo que vamos a hacer es que nos vamos a evaluar con sus tareas. A medida de que vayamos avanzando en el curso, se les van a ir pidiendo tareas para desarrollar. Ustedes las van respondiendo y las van subiendo al Classroom, ¿no? Ahí en el Classroom le vamos a poner una fecha de entrega y pues prácticamente su evaluación va a ser al 100% de tarea, ¿no? Por ahí, algún día, probablemente, un día en el primer parcial, un día en el segundo parcial y un día en el tercer parcial, hagamos alguna actividad un poco más dinámica, ¿no? Un poco más de que ustedes respondan algo. Pero, bueno, ese tipo de actividades tipo CAHUT, yo creo que la podríamos manejar como un punto extra, ¿no? O sea, algún día en el parcial hacemos alguna dinámica así y damos por ahí un punto extra, ¿no? En el primer parcial, un punto extra en el segundo parcial y todo eso. Pero también sería injusto dar eso como parte del curso normal cuando yo les digo que no es necesario que... No es un requisito que entren a todas las sesiones, ¿no? Si alguien de ustedes no puede entrar cualquier día por alguna situación en particular, pues no hay ningún problema. Bueno, vamos a evaluar, vamos a tener bibliografía y... el temario, ¿no? A ver, voy a cambiarme a propósito de pantalla y a Google que sabe todo. Vamos a decirle ESEA de Camachalco. Entonces vamos a meternos aquí a la página de la ESEA. Y miren, si ustedes bajan un poco sobre esa página, se van a encontrar esta sección que se llama Repositorio. Repositorio Digital. Ah, ya me la movió. Aquí está. Repositorio. Entonces, ustedes le dan click aquí. Y aquí, digamos que en la parte de abajo dice Programa Organizado por Academias. Entonces, si por ahí tienen algún profesor que como que ustedes sientan que no están viendo los temas del curso, pues métanse ahí, ¿no? Y aquí, ya que estén por acá, se meten a la academia que ustedes quieran ver, pongamos, en nuestro caso esas estructuras. Y en la academia de estructuras, pues vamos a encontrar los planes o los programas de estudio de las diferentes materias que tenemos, ¿no? Entonces, fíjense, por acá está Resistencia de Materiales. Ah, aquí hay algunos videos de la profesora Fanny. Creo. Pero, no, yo no quería eso. Quería el plan de estudios. Híjole, creo que no está. No está el de Resistencia, creo. No está el de Estática, pero no está el de Resistencia. Entonces, no están los videos de la profesora. Bueno, me sacó de onda ahí. Yo creí que iban a estar aquí. Esos. Bueno. Entonces, si no está aquí, pues ni modo, se las mando yo, ¿no? Se los mando por el Classroom, el temario. Pero miren, vamos a aprovechar para abrir este de Estática para que lo vean. Porque se supone que ustedes ya llevaron Estática, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a ver. Vamos a pedirle aquí que le haga un poquito más grande. No, mejor que lo descargue. Sí. Ahí está Estática y miren, nos dicen, se supone que es lo que ustedes vieron en Estática. Todavía está dentro de lo que estamos platicando nosotros, ¿no? Fíjense, ustedes empezaron viendo conceptos generales acerca de definiciones de Estática, las leyes de Newton, el concepto de momentos, el equilibrio en 2D, armaduras. Y fíjense que esto está interesante, ¿no? Porque en el programa de Estática, en el programa de Estática, dice que en el tercer parcial, prácticamente, después de ver armaduras, ustedes tienen que ver vigas isoestáticas y que tienen que encontrar esto de fuerza normal y momento flexionante. Y aquí, pues podemos, este, preguntarles a ustedes, ¿cómo ven? ¿Ustedes vieron vigas en el tercer parcial? Sí, profe. Ustedes sí vieron vigas. Este, ¿alguien no vio vigas? Conmigo solamente fue, ahora sí que un rozón del tema. No lo vimos a fondo. Órale. Este, una pregunta, Michael, ¿tú viste centroides? Creo que sí. Es que yo entré de oyente con la maestra Fanny en el segundo parcial porque en el primero pedí, este, que me lleguen de alta en la materia de Estática porque la habían aprobado en el primer semestre, pero no me dejaron. Y yo entré en el segundo parcial. Ajá. Bueno. No sé si lo llegaron a ver o no. Ok, ok, ok. No te preocupes. Este, no, bueno, miren, el comentario va porque, fíjense que en la academia de la mañana a veces no ven vigas y prefieren ver el tema de centroides y de momentos de inercia. Y en la academia de la tarde sí ven vigas. Entonces, eso a veces nos pone un poquito en entredicho sobre qué es lo que hay que ver, Pero ustedes ya vieron el programa, ¿no? Y dice que hay que ver vigas. Este, una pregunta. ¿Ustedes iban todos juntos en el mismo salón? La mayoría sí, pero no. Ah, qué bueno. O sea, qué bueno porque pues así es más fácil este, darle continuidad o más o menos usualmente todos traen las mismas dudas o los mismos problemas, ¿no? Este, ¿y con quién fueron? Con la mayoría, ¿no? Con el profe Emanuel. Emanuel Chantaca. Sí. Sí. Órale. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Este, él es muy entusiasta, ¿no? Sí. Sí, es un buen profe. Qué bueno. Este, sí es, bueno, él, él, digamos que tiene poco tiempo en la escuela, pero sí le echa muchas ganas. Entonces, este, como que ya, ya, ya sabemos que es muy bueno, ¿no? Dice, profe, yo tengo un programa de resistencia de materiales. ¿Quiere que lo suba a Classroom? Pues, mire, yo también, yo también lo tengo, nada más, yo creí que, que ahí lo podíamos encontrar todos y pues, no lo, no lo encontramos. Déjenme volver a compartirles la pantalla. Compartir pantalla. Vamos. Aquí sigo, Nada más estoy esperando aquí ahora. Nada más estoy esperando aquí. Ah, ok. Resistencia de materiales. Ahorita lo abrimos. Ahí está. Ya, por fin. Por fin lo logro abrir. Creo. Acá está. Bueno. Ahí dice, resistencia de materiales de Tecamachalco. Vamos a ver qué nos dice que tenemos que ver, ¿no? Dice, empiecen con propiedades de las secciones planas y luego ya se meten a resistencia de materiales. Ah, mira. Este, qué conveniente, ¿no? Qué conveniente porque, pues, como que prácticamente lo que nos dice es, nada más tienen dos temas en todo el curso. Después nos dice, ah, mira, cuando veas propiedades de las secciones planas vas a ver centros de gravedad y centroide, momentos de inercia, momentos de segundo orden. Y después vas a empezar a ver propiedades de los materiales. Es decir, la ley de Hooke, módulos de deformación, diagramas de esfuerzo de formación y esfuerzos en vigas. Bueno, entonces, fíjense, este programita yo también se los mando, se los mando por el Classroom en un ratito más. Pero nos permite escribir qué vamos a ver en nuestro curso. Bueno, entonces, nosotros lo que alcanzábamos a ver era de que hay que empezar a platicar acerca de propiedades de las secciones. Y que eso significa centroides y momento de inercia. Ok. Y que después vamos a empezar a ver propiedades de las materiales. Y que vamos a ver esfuerzos. Esfuerzos. Y que vamos a ver vigas o deformaciones en vigas. Y que después, aquí podríamos hacer un corte, aquí podríamos hacer otro corte. Y que después vamos a ver prácticamente vigas hiperestáticas, ¿no? Ok. Ahora, fíjense que yo creo que sí le vamos a dedicar por lo menos algunas, algunas dos o tres clases. Por lo menos para ver los conceptos básicos de vigas. Ustedes me dicen que la mayoría sí los vieron, pero dos o tres personas creo que no. Creo que por aquí alguien nos mencionó un chat. Vale, 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 vale. Ah, bueno. Ya está. Ok. Entonces, para asegurarnos de que todos hablamos al mismo idioma, veremos uno que otro repaso de vigas de acerca de fuerza normal, de fuerza cortante y de momento flector. Ahí está. Y dicho de otra forma, pues ya aquí ya tenemos nuestros tres parciales. Un primer parcial, un segundo parcial y un tercer parcial. Ahí está. Y bueno, pues más o menos los periodos en los que los vamos a desarrollar, pues es lo que nos marca el Politécnico, ¿no? Me parece que después del grito hay que asentar la primera evaluación por ahí del 24 de septiembre y luego la que sigue creo que viene hacia Día de Muertos, me parece. No, un poquito después del Día de Muertos. Y bueno, eso a todos lo podemos consultar ahí en el calendario oficial, ¿no? Ya está. Ya está. Ahora, pregunta, 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 pregunta. ¿Cómo vamos con lo que hemos platicado hasta ahorita? Bien. Bien, profe. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Todo bien, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, pues sí, vamos bien, pues, 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 lo que siguen. Vamos a lo que sigue. Este. Bueno, nosotros decíamos que le robamos un poquito su idea a Isaac Newton. Bueno, no le robamos su idea, no, más bien la aprovechamos. Aprovechamos sus conceptos y decimos, si algo no se mueve, entonces la sumatoria de todas las fuerzas vale cero. Y, de repente, tal vez ustedes vieron algún meme en Facebook donde les decía, este, si ella decía que te amaba con todas las fuerzas, no te amaba, ¿no? Porque la sumatoria de todas las fuerzas es cero. Bueno, ese es un meme, ¿no? Sí, bueno. Pero es un meme, no, no, no es cierto. Bueno, a ver, no es cierto en el sentido que vamos a tratar de platicar. ¿Por qué les digo que no es cierto? Porque en un objeto inanimado que no tiene movimiento, que no se mueve, entonces, en ese objeto que no se mueve, la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Pero en las relaciones amorosas no queremos eso, ¿no? Las relaciones amorosas queremos que se muevan, que vayan a algún sitio, que haya un futuro, ¿no? Entonces, en realidad, el meme no es tan cierto, ¿no? O sea, sería cierto si fuera una relación totalmente estancada. Pero no es así, sino que queremos que las cosas se muevan. Y entonces eso le daría pie a la cinemática o a la dinámica, que era por ahí lo que nosotros decíamos hace algunos minutos, o que alguno de nuestros compañeros nos dijo, es que miren, cuando las cosas se mueven, pues tiene una ley que ya nos describe el movimiento, que es fuerza es igual a masa por aceleración. Y bueno, este, pero qué bueno que viene en el meme, ¿no? Ahora, vayamos, vayamos para abajo. Les decía que yo usualmente trato de subir los videos, y estos apuntes, puede ser que queden muy burdos, pero yo creo que también voy a tratar de hacer un esfuerzo para írselos pasando, ¿no? Este, pues, a ver, a ver, ¿cómo le hacemos para pasárselos? Bueno, entonces, fíjense que, no sé si ustedes se pueden imaginar, a manera de repaso, ¿no? A manera de repaso. Si se pueden imaginar que por aquí hay una piñata, ¿no? Por aquí hay una piñata, y resulta que tiene sus siete picos, ¿no? Ya ven que la tradición mexicana, bueno, la tradición hispana que trajeron aquí a nuestro país, es de que las piñatas tienen que tener siete picos porque son los siete pecados capitales, ¿no? Ahí está una piñata. Este, ¿cómo cuánto pesará una piñata? ¿Con dulces o sin dulces? Rellena. Con unos 30 kilos, yo creo. 30 kilos. A ver, una pregunta, no sé si ustedes tomen agua de garrafón. Este, el garrafón usa, o se rellena con 20 litros, y eso significa que el garrafón más o menos pesa como 20 kilos. Pregunta, ustedes recuerden, ¿no? ¿Una piñata pesa lo del garrafón? No, pesa menos, pesa menos. ¿Pesa menos? Depende de qué tamaño y si es de barro o de cartón. No, eso no. Es un buen argumento, ¿no? Pero, a ver, vamos a pensar. Depende del material de qué está hecha, ¿no, Robert? Sí, sí, sí. Sí, sí, estoy de acuerdo con ustedes. Ok. Fíjense que yo soy un poquito viejito, ¿no? Este, a mí sí me gusta que las piñatas estén rellenas de fruta, ¿no? Entonces, como ven, le pondríamos tal vez unos dos kilos de caña, ¿no? Dos kilos de caña, unos dos kilos de naranja. ¿Le pondríamos unos dos kilos de tejocotes? No, a nadie le gusta el que tejocote. Bueno, hervido sí, ¿no? Sí, hervido sí, en dulce. Ok. Este, ¿los cacahuates les gustan? Sí, sí, sí. Órale, ¿qué más le ponemos? Cajita, ma. Mandarina. Mandarina. Podrían ser otros dos kilos de mandarina, ¿no? Sí. Nada más el chiste es que las mandarinas y las naranjas no hay que ponerlas hasta abajo, porque si no, este, se golpean, ¿no? Acabajo hay que poner los cacahuates o las cañas, algo que aguante los golpes. Órale, ¿cuántos llevamos ahí? Como doce kilos, ¿no? Doce kilos más el barro. ¿Cuánto le ponemos al barro? ¿Como dos kilos? Tres kilos, ¿no? Tres kilos. Va, tres kilos. Yo les hago caso. Tres kilos. ¿Y el papel? Quince kilos, ¿ah? ¿Cómo ven? Y llegamos a la conclusión de lo que nos decía alguno de sus compañeros. Pesa un poco menos que el garrafón, ¿no? No pesa lo mismo que el garrafón, porque el garrafón como que necesito ponérmelo aquí en el hombro, ¿no? Para poder subirlo. En cambio, la piñata como que lo agarro con la mano, ¿no? Bueno, vamos a seguirnos en el viaje. Y resulta que esta piñata, este, tiene por ahí un nudito, y por acá se sube el tío, vamos a ponerle, ¿cómo se llama su tío? Juanito. Juanito. Órale. Su tío Juanito, resulta que se sube a la barda, aquí una pierna para un lado, una pierna para el otro, y por ahí está empezando a jalar la piñata. Y luego por acá el tío Alberto se sube y está jalando la piñata, ¿no? Al segundo piso. Y entonces, pues ahí tenemos algo de nuestra vida real, ¿no? Están esperando, le están amarrando los ojos al niño para que, para que, y le están dando de vueltas para que no le pegue tan pronto y no se acabe la fiesta tan rápido. Entonces, pues tal vez nuestro, nuestro, nuestro forma de ver las cosas de la, de, de estática nos llevaría a plantear aquí, pues tal vez una, una distancia, ¿no? ¿A qué distancia está el tío Juan? ¿Una y media? Creo que como que hoy vino el robot, perdón compañero, compañera, este, pero te escuchamos muy robotizado y no te escuchamos la distancia. ¿Cinco metros? Órale, va, a cinco metros, ¿no? Y del otro lado el tío Beto. Uno y medio, ¿no? Tomás. Bueno, del otro lado vamos a ponerle el uno y medio que decía la compañera, ¿sale? Para no, para tomar en cuenta la opinión de todos. Este, vamos a poner que el tío Juan, pues nada más tiene una diferencia entre la piñata y él de un metro y que el tío Alberto tiene una distancia entre él y la piñata de, de, de tres metros, ¿no? Órale. Entonces, resulta que aquí tenemos un triangulito que tiene, pues una cierta abertura, ¿no? Que vale 1.5 y 3 y de este lado tenemos un triangulito que tiene un metro a cinco, ¿no? Entonces, pues, resulta que si le hacemos el diagrama de cuerpo libre a ese nudo, vamos a ponerle la n de nudo y resulta que podríamos imaginarnos con un vector que está siendo jalado por mi tío Juan y del otro lado podríamos poner un vector que está siendo jalado por el tío Alberto, le ponemos la letra de A y resulta que lo podríamos simplificar a ángulos, ¿no? Pero para eso, pues en la secundaria nos decían que, que si sabemos la medida de los catetos, podemos saber los ángulos que se generan adentro del triángulo. Entonces, pongamos este, este, este ángulo que nos interesaría, lo podemos correlacionar con cateto opuesto, cateto opuesto entre un cateto adyacente. Y resulta que, ustedes también fueron en la secundaria y les explicaron la porra de la coca, ¿no? Nos decían cuando íbamos en la secundaria, tú escribes seno, coseno y tangente de, de un cierto ángulo y después haces la porra de la coca. Entonces es co-ca, co-ca, hip, hip. Y ya están las relaciones, ¿no? Ya están las relaciones trigonométricas. Y entonces nos damos cuenta de que la, la fórmula que relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente es la tangente. Y entonces la tangente de ese ángulo alfa va a ser igual a 3 entre 5. Entre 1.5, perdón. 1.5. Y de esa forma, si yo divido 3 entre 1.5, me va a decir que la tangente de ese ángulo es igual a 2. Y entonces tomo mi calculadora científica, este, no el celular, no, no, el celular luego, el celular es para chatear, ¿no? El, 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 la calculadora científica la tomamos y le decimos, dame el arco cuyo tangente vale 2. Y a mí me dio que alfa es igual a 63.44, ¿no? No, 44, no, profe, porque el cuarto número es 9, entonces ya. Órale, 43.44. Y entonces podemos acotar nuestro ángulo en nuestro diagramita y le podemos decir, mira, aquí hay un ángulo de 63.44 grados. Y también lo podríamos hacer de este lado, ¿no? Podríamos escribir el ángulo, si quisiéramos, si quisiéramos, porque sabes que no queremos. Perdón, fíjense. Otra cosa que podríamos hacer sería manejar una relación de triángulos. Y esta relación de triángulos sería 5, 1 y arriba la raíz de, eh, la raíz de 26, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno. Y con esa podríamos plantear un equilibrio. Y también con nuestra piñata, que quedamos que pesaba 15 kilogramos. Esa es una buena razón para llegar a diciembre, ¿no? Para ver si las piñatas pesan 15 kilos o no. Y también puede ser que alguien diga, ay, profesor, ¿cómo? ¿Cómo de fruta? De hecho, mi esposa se enoja, ¿no? A los niños ya no les gusta la fruta. Ellos quieren dulce. Bueno, este, tal vez me tocó ser de una generación más viejita. Este, entonces nosotros podemos hacerle caso a Newton y decir, mira, como estamos esperando a que los niños se tapen los ojos, pues podemos decir que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a cero para que ese nodo no se mueva, ¿no? Que no se vaya hacia el tío Juan o que no se vaya hacia el tío Alberto. Y entonces podríamos escribir nosotros A por el coseno de 63.44 grados, en el sentido negativo, porque está jalando hacia la parte negativa de las X, más 5 entre la raíz de 26 del vector J, tiene que dar igual a cero, ¿no? Ahora, ese 5 entre la raíz de 26 es lo mismo que si sacáramos el ángulo y después le sacáramos el coseno. Es lo mismo, nos va a dar lo mismo. Bueno, y también podemos hacer otra expresión que nos diga que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. No queremos que el nodo o que la piñata con todo y el nodo caiga al piso. Y entonces lo que escribiríamos sería A por el seno de 63.44 más J por una relación de triángulos. En este caso la relación de triángulos sería 1 entre la raíz de 26. Perdón, es que aquí se, discúlpense, aquí se vino la lluvia y como que me, casi casi entró un granizo y me llamó la atención. Este, menos el peso de la piñata, ¿no? Menos 15 kilogramos y esto es igual a cero. Y habría que empezar a resolverlo, ¿no? Y pongamos, para resolver la parte de arriba, nos quedaría algo así como que mandamos el primer término que es negativo, lo mandamos del otro lado y nos va a quedar que 5 entre la raíz de 26 multiplicado por J es igual al coseno de 63.44 Perdón, creo que lo cambié de lugar por A. Y entonces nos podría quedar que J es igual al coseno de 63.44 El 5 lo bajamos y la raíz de 26 la ponemos arriba y multiplicado por A fíjense que ahí podríamos encontrar hasta su valor, ¿no? Fíjame, híjole, a ver, me quedó un poquito encimado pero yo creo que podríamos encontrar que J es igual a Ahí me dio que J es igual a 0.45 0.45 45.6 45.60 de A Pero no sé si vamos en el mismo viaje o ya los confundí O si ya se me fue el internet y ya estoy hablando solo Bueno, yo le hice si me dio eso Ok Fíjense Puede ser que alguien lo haya confundido con el vector J Si yo quisiera escribir ese vector J utilizando un ángulo pues tendría que utilizar 1 entre 5 digo, perdón Sí, 1 entre 5 y sacarle el arco cuya tangente vale eso y nos daría aquí un ángulo de 11.31 grados Si yo multiplico J por por el coseno de 11.31 grados pues me va a dar 0.98 0.9806 J Y si yo multiplico como lo hice como lo hice 5 entre la raíz de 26 por J pues resulta que 5 entre la raíz de 26 también me da 0.9806 J Entonces ya sea que lo hagan utilizando el ángulo probablemente a alguien de ustedes se le haga más fácil más sencillo o que lo hagan con la relación de triángulos de todas formas nos debe de dar lo mismo ¿sale? Bueno, ahora ya que tenemos un valor de J este valor de J todavía no está bonito todavía no nos dice fuerza Entonces hay que sustituirlo en la otra ecuación Déjenme cerrar la ventana porque está metiendo el granizo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya, esperemos que no se nos vaya la internet, pero por aquí seguimos. Bueno, y entonces vamos a sustituirlo en la otra expresión. Y entonces nos va a quedar A por el seno de 63.44. Ese valor del seno de 63.44 nos da algo así como 0.8945. Ok, más J, pero en lugar de volverlo a escribir así, voy a sustituir el valor que acabamos de encontrar. Entonces voy a escribir 0.4560 de A, y todavía eso lo voy a multiplicar por 1 entre la raíz de 26. Ok, y el menos 15 de una vez lo mandamos del otro lado, ¿no? Si estaba restando, ahora nos queda sumando y nos va a quedar más 15 kilogramos del otro lado. Ahora, aquí el primer término lo dejo igualito, ¿no? A por 0.8945. Y el segundo término, pues hay que multiplicar los números. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico 0.4560 por 1 y después lo divido entre la raíz de 26? Ah, pues que me da algo así como 0.089... 0.894. 89... 8943 habría que poner, ¿no? Para tener cuatro cifras significativas. Entonces, de A igual a 15 kilogramos. Ahora, si te das cuenta en esta expresión, pues ya nada más tenemos coeficientes de A. Entonces hay que sumarlos. 0.08943 más 0.8945, a mí me da un total de 0.98... 39 veces A es igual a 15 kilogramos. Y entonces, pues nada más hay que bajarlo, ¿no? Dividiendo. Si yo divido 15 entre lo que tenemos ahí en la memoria, pues resulta que A tiene un valor de 15.24 kilogramos. Ahí está, 15.24 kilogramos. Ahora, ¿qué hacemos con ese valor? ¿Qué hacemos con ese valor? Pues hay que sustituirlo en la expresión que nos quedó medio inconclusa, ¿no? Hay que sustituirlo ahí arriba para encontrar el valor de J. Lo multiplicamos por 0.4560 y ya encontramos el valor de J. Miren, déjeme escribirlo aquí abajito. J igual... O sea, mi tío Juan... Como que se está haciendo tonto, ¿no? Porque mi tío Juan nada más está cargando 6.95 kilos... Y en cambio, mi tío Alberto como que es el que se está rifando. Está cargando 15 kilos, mi tío Alberto. Como que mi tío Juan como que nada más se la está llevando de pechito, ¿no? Perdón, se me movió la pantalla. Ahí, 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 ahí está. Ahí está. Bueno, una pregunta, una pregunta. ¿Por qué si la piñata pesaba 15 kilos? ¿Por qué la suma de fuerzas me da mayor a 15 kilos? ¿Por la gravedad? ¿Por la gravedad? ¿Por la tensión de las otras que están cargando? ¿Por la tensión de las otras que están cargando? ¿Por la tensión de las otras que están cargando? Ah, porque las personas están cargando... ¿Por la presión? Ajá, por la tensión, ¿no? Ah. ¿Por la altura? ¿Por la altura? Sí, por la altura donde está cada distancia... Bueno, los tíos que están agarrando la piñata. Ah, o sea... Me voy a poner terco, ¿eh? Oigan, no, pero la piñata pesa 15 kilos, y aquí si yo sumo estos dos valores, pues resulta que tengo como casi 22 kilos. ¿Es porque inclinado pesa más? ¿Es porque inclinado pesa más? Más bien, bueno, déjame volver a decir lo que acabas de decir, ¿no? Lo que pasa es de que los tíos están cargando del lado, ¿no? Están cargando con un vector que tiene una inclinación. Entonces, esta fuerza que pasa por el tío Juan, pues una parte va en X y otra parte va en Y. Y la fuerza que está desarrollando el tío Alberto, nada más para no mover mi pantalla, pues también una parte va en Y y una parte va en X. Entonces, lo que nosotros deberíamos de verificar es de que la suma de la fuerza del tío Alberto que va hacia arriba, más la suma de la fuerza del tío Juan que va hacia arriba, esas dos son las que deben de sumar 15. Entonces, aunque el tío Juan y el tío Alberto se están poniendo ellos una fuerza horizontal hacia la izquierda y hacia la derecha. Y bueno, pues tendrá una cierta magnitud, pero por eso alguien podría sacarse de onda y decir, ¡Ah, caray, pero aquí no da 15! Bueno, no da 15, pero la fuerza vertical es la que tiene que valer 15. Entonces, como la fuerza está inclinada y se descompone una parte en X y una parte en Y, por eso nos da mayor. Entonces, parecería como que no es eficiente, ¿no? ¿Cómo sería más eficiente? Bueno, pues entre más verticales sean los lazos, pues digamos que se pierde menos fuerza horizontal, o nos pide menos fuerza horizontal. Pero también, pero, ese es el planteamiento matemático. Pero también, pues no podemos decirle al tío Juan, ¡Oye, este, párate, párate de otra forma para cargar la piñata, ¿no? ¡Cárgala así! No, pues no, no tiene sentido, ¿no? Al fin y al cabo, la barra está donde está, el segundo piso está donde está, y son las condiciones que nos da la naturaleza para cargar esa piñata. Bueno, este, ¿cómo ven? Si tienen algún problema, me dicen, y lo tratamos de aclarar, y, ¿cómo ven? ¿Vamos bien? ¿O los hice bolas en algo? Profe, a mí no me sale 0.08943 en la última parte de multiplicar 0.4560 por 1 entre la raíz de 20. A ver, déjame volver a hacerlo. Lo estoy poniendo a hacer. Es 26, no 20. Ah. Creo que lo que nos dice el compañero por ahí, es de que el profesor escribe bien feo, ¿no? Este, y tiene razón. Fíjate, este, este... Déjame ver, ahí lo tenemos. Vamos a seleccionar en amarillito. Mira, esta raíz, es raíz de 26. Este, y creo que tú estabas ocupando un 20. Sí, ya, ya lo noté más. Es que como estaba el más pequeño, pensé que era un 20. Pero no hay algo. Y también el profesor escribe feo, ¿no? No, 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 ¿cómo cree? Bueno, está bueno. Este, bueno. Entonces, este, pues son 5.25. Nos quedan 5 minutos para ir al baño antes de su siguiente clase. A menos de que tengan alguna bronca.